Y como les dije, ahora les tengo Un video reportaje de lo entretenido que estuvo El festival caribeño Xfinity Latino Family Festival Que se presenta todos los años En el Fainway Park Veamos el video Let me see who's in the house Hay latinos aquí esta tarde Hay borijuas Dominicanos Colombianos Centroamericanos Sudamericanos Unidos Si alguien te humility Yo me dejo ¿V咽 o no va a bailar? A mi lado tengo a Mar Hunter, que como conocían anteriormente como Diego, pero ya te estás moviendo Mar para otro mundo. Sí, sí. Hablamos un poco de este cambio en tu vida. Bueno, el cambio fue como muy smooth y también chico. ¿Qué te gusta ser más, la voz de Diego o cantar? Cantar, música como es mi vida y eso es mi amor, ¿sabes? La música. ¿Cómo es trabajar con alguien que quiere desarrollar tu carrera como Richie Peña, que te está ayudando? Bueno, es como, no lo creo todavía, Richie es un buen amigo y juntos somos un team como súper. Como cantante, ¿qué es una de las cosas que más trabajo te cuesta hacer cuando estés alante de la audiencia? La voz y cantar a la misma vez es duro. Ahora, cuando estás nervioso, ¿cómo lidias con eso? Porque estás como si tienes 14 años, no enteras la voz, abres la cara. Bueno, yo tengo como un team alrededor mío, como muy bueno, tengo a mi mamá y tengo a Richie y tengo a mis hermanos. Sí, cuando yo estoy con ellos no me pongo nervioso. Perfecto, felicidades. Gracias. 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 40 años, ¿cómo se sienten estando aquí en Fenway el día de hoy? Bueno, nos sentimos bien, muy bien, mirando lo que va a pasar hoy aquí. Sí, hay demasiada, la gente está encendida. La gente quiere oír lo que conoce, los temas que ya han disfrutado, que han bailado, que le traen algún recuerdo y eso tenemos. Venimos de Nueva York y nos vamos a Santo Domingo a seguir trabajando. Luego, el mes que viene entramos y nos vamos a Colombia. La comunidad de Boston es una comunidad de gente muy laboriosa. Nos enorgullece que haya una comunidad dominicana tan laboriosa, una comunidad latina. Gracias por representarnos. Gracias.